Tras enfrentar un quiebre amoroso, claramente tenemos derecho a rehacer nuestra vida. Existen muchos casos en que él o ella ya tiene un hijo y ahí va la difícil tarea de conocerlos, darles cariño y comprensión. Pero ¿qué pasa cuando te encariñas con el hijo de tu pareja y se termina la relación? Ahí se complica un poco la cosa. Ay, yo creo que es un tema súper complicado. El problema es que como no queremos que sufran nuestros hijos, somos capaces de mantener la relación, solo para protegerlo. A más de alguno le ha pasado y sí, hasta a los más famosos les pasa. Recordemos que gran revuelo causó la separación de Laura Pietro y Julio César Rodríguez. Y aunque no es la primera vez que terminan, sí nos hizo recordar esta problemática, pues la hija de la actriz vivía con ambos. Pero no son los únicos, hace un tiempo la española Vilma González y Gonzalo Egas volvieron a hacer noticias. Luego de que él asegurara que quería a Noah, elijo de ella como si fuera propio. Ahora cuando comenzamos con Vilma, las cosas se fueron dando de manera natural. Y feliz de la vida de tener un hijo y maravilloso como nada. Además que juguetón, inquieto, corre. Encuentro que es lo más lindo que me ha pasado en la vida, cuando poder estar con un niño que disfrute estando contigo. A veces no, porque a veces hay que retarlo. Pero nada, lo encuentro maravilloso. Me encanta poder estar con él. Por ese motivo, la ex chica reality planeaba cambiarle el apellido al niño y ponerle el de Egas. Según ella explicó en su momento, Gonzalo se habría convertido en el papá de su hijo, generando un vínculo que los mantiene unidos incluso después del término de la relación. Pero ¿qué tan bueno es para los hijos que esa relación se mantenga con el tiempo? ¿Cómo será cuando la madre o el padre empiece una nueva relación? Hay que saber distanciar las dos cosas, en el sentido que si uno se encariña con el niño, tiene que seguir teniendo el mismo cariño. Claramente no hay más afecto, no hay más temas amorosos, sentimentales con la pareja, pero hay que tratar de mantener una distancia en ese sentido. Me imagino que uno tiene que ser respetuoso y nada, al fondo alejarse de a poco para que el niño no sufra, creo. Pero también estar manteniendo esa relación afectuosa es extraño si tu expareja va a tener una nueva pareja. Entonces creo que hay que ser respetuoso y tratar de no dañar al pequeño. Me moriría de pena, yo tengo una cercanía con los niños muy potente y nada, yo creo que hay que seguir viendo, hay que tratar de tener una buena relación con tu expareja también para que de alguna forma te deje seguir relacionándote. Hay casos que claramente después pasa a ser su hijo y cuando terminan, en este caso la mamá, que es por lo general la que tiene a los hijos, no lo deja verlo más. O está el otro caso que pasa a ser como un tío más de la familia, o en el caso que por ahí el papá biológico no sea muy presente, él pasa a tomar ese rol de como papás divorciados. Y ustedes, ¿han pasado por una situación similar? ¿Qué deberíamos hacer en estos casos? ¿Es buena idea seguir visitando al menor? Cariñé con el hijo de mi pareja, pero la relación terminó. ¿Qué se debe hacer en esos casos, querida Renata? Chupaya, qué difícil, qué difícil. A mí me pasó, yo estuve en pareja hace muchos años con un chico separado que tenía su guagua. Chura. Complicado porque era muy bebé el niñito, tenía dos años, entonces parece que tenía como carencia afectiva en su casa, me da la impresión, yo no preguntaba mucho, porque conmigo agarró muy buena onda y se me ponía en la falda y me hacía cariño. Te soltaba. No me soltaba. Era mutuo además, tú también te cariñaste. Yo cometí un error, que yo estuve más de lo necesario con esa pareja, porque me cariñé con el cabrón. Sí, entonces con el papá como que ya no tenía mucha onda, pero con el cabro chico sí. Entonces no podía terminar la relación porque me daba mucha pena. ¿Cómo le explicáis a este cabro que se separaron tus papás y además también la tía? Desaparece ella. ¿Y cuando terminaste, lo seguiste viendo? Por un tiempo, pero corto, porque sentí que le estaba haciendo daño, o sea, esa relación no iba a ser forever. Y ahí no hay que tener cuidado en lo que hablamos hace tiempo, cuando decíamos, cuando es una relación quizás de pololeo, no presentar a los niños, sobre todo cuando son tan chiquititos, porque en el fondo sufriste tú, pero lo más importante es que a lo mejor sufrió este chiquitito que se encariñó además contigo, porque de un día para otro no se siguen viendo. No será bueno, no sé, Ale, tú querés la experta, quizás cuando una mamá se separa y tiene hijos tan chicos, no presentarlo hasta harto tiempo después. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, como decía la Renata, es una doble pérdida, porque en el fondo está la separación de los padres y después está el vincularse con la nueva pareja, tanto del hombre como de la mujer. Y a veces las mujeres, o los hombres sobre todo, que son mucho más precipitados, no piensan mucho, se van a vivir y se genera un vínculo. A veces los padres reales no están tan presentes y el niño busca la figura paterna y hay un enganche. Y también pasa con la mamá. Entonces yo creo que hay una responsabilidad para las personas nuevas de pensarlo muy bien, porque no porque se termine la relación y se ha creado este vínculo, no puede haber un abandono, serían dos abandonos. Por lo tanto hay una responsabilidad que si termina la relación contigo, puedan seguir viendo a tus hijos porque tus hijos crearon un vínculo. ¿Cómo tú lo cortas? Pero es sano que sigan viendo a tu hijo, por ejemplo, en el caso tuyo que a mí no quiero ser metida, tú sabes que a mí eso no me... No, 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 no. Pero en el caso, por ejemplo, si el día de mañana Joaquín te llama y te dice quiero ir a ver a la Isabela. No, es que de hecho no me gusta lo que dice la Paula, así como, o sea, yo creo que piensas eso de cómo le van a presentar tan pronto a la pareja, pero, o sea, hay que mostrarle la realidad a los niños, cómo son las cosas, por qué tener que ocultarle las cosas. Si yo estoy conociendo a alguien, obviamente le voy a presentar a mi hija porque es mi realidad. No le voy a decir, oye, ¿sabéis qué? No soy mamá y después se entera. No, o sea, las cosas como son. Yo te entiendo a ti. Yo lo digo desde mi punto de vista como mamá. Lo que yo haría, yo creo, por lo que dice, y todo el mundo sabe, los niños se encariñan con la otra persona y uno no sabe cuánto van a durar las relaciones. Por eso es que es rico que se encariñen. Pero es que por eso es que, creo yo, humildemente pienso que hay que esperar un tiempo antes de presentarle a una pareja porque puede que tú con tu pareja, no sé, dures dos, tres, cuatro meses y después en realidad te das cuenta que no era la pareja que tú querías y tú dijo, ya se encariñó y después vas a tener otra relación que a lo mejor, no sé, dura un año y se volvió a encariñar. ¿Y qué tiene de malo que se encariñen con otras personas? Porque son pérdidas. Son pérdidas para ellos, sobre todo. No, porque yo estoy de acuerdo en que los niños tengan el derecho de seguir viendo a la persona. O sea, somos personas adultas. Isabela, hasta el día de hoy, sigue viendo a mi ex, antes de Joaquín, a Alexis y lo sigue viendo. Pero porque yo no voy a intervenir en esa relación tan linda que se formó. Ahora, esa relación linda que se formó, ¿qué es? ¿Qué rol ocupa? Porque los roles son claves. El papá y la mamá, está claro quiénes son, pero cuando no están tan presentes, ¿pueden asumir otro conto con la pareja anterior a Joaquín? Estuve dos años, desde que nació Isabela, Alexis estuvo presente hasta los dos años y medio, yo viviendo con él. ¿Y el padre de Isabela es un padre presente? No, yo soy mamá soltera y ponte tú, yo a Isabela siempre le digo, o sea, él no es tu papá, a ninguna, a nadie le ha dicho jamás. No, pero él jugó como un rol, igual se identificó, igual jugó un rol de padre, aunque no sea su papá, o sea, todavía siguen con el vínculo. Claro. No, no, la Isabela sabe que yo soy su mamá y su papá, ella lo tiene claro. Pero ella tuvo un vínculo mucho más cercano con ese ex pololo. Sí. ¿Él la ve todavía? Sí, hasta el día de hoy. Claro, lo que pasa es que ahí, no necesariamente va a ser el papá, pero siempre uno, cuando no existe un papá hay unas madres solteras, por último está la figura, la figura del padre de uno que es el abuelo, que hace como de figura paterna, independiente de que no sea el papá. Claro. Todavía hay un vínculo con la Isabela y con él, o sea, hay un cariño que a lo mejor... Perdón, psicológicamente... Porque habla bien de él también, habla bien de él, él ha continuado con el vínculo, pero hay gente que termina la relación y se desliga tanto de ti como de tu hija. No, porque esa ruptura tan fuerte para el niño le puede crear trauma. Eso es lo que digo. A pesar que la Isabela no sabía que no era el papá, pero ella tenía un vínculo de padre, o sea, veía una figura paterna. Y obviamente lo que tú dices, ¿por qué iba a terminar el vínculo él cuando termina con ella si él también tuvo una reacción? Yo ahí voy con la Pauli. O sea, lo que pasa con la Cami son muy pocos casos puntuales y que son excepcionales y fantásticos que puedan tener este vínculo más allá de tu relación con Alexis, el que él tenga esa relación con la Isabela. Pero generalmente uno de los dos tiende a irse. Entonces, Mónica, en tu caso, ¿te ha pasado puntualmente que te encariñaste con el hijo de una pareja? O sea, así y al revés también. O sea, yo, pero, ¿qué haces tú si tienes una relación? Yo tuve una relación de cinco años donde también vivimos juntos y todo. Y, o sea, son cosas que uno no sabe cómo, qué va a pasar o uno no se pone en la idea de que en algún momento se va a terminar. Entonces, pero sí, claro que hay un daño a los mismos. ¿Y él tenía hijos? Sí. ¿Y tú hasta el día de hoy sigues en contacto con esos hijos? Pero muy de vez en cuando. Pero sí, nos vemos. O sea, no es que nos juntemos ni que nos llamemos, pero sí, de repente no. Pero fue un tema. O sea, es difícil abordar eso. Sí, sí, es complicado. Lo que pasa es que mamá de mis hijos era un chico. Entonces, también uno como que se preocupa más. Yo debo reconocer en mi caso de que mis hijos estén bien. Y, claro, uno tiende a olvidarse un poco de los otros niños. Pero yo creo que para mis hijos fue más fuerte porque esta persona vivió con nosotros. Mis hijos no tenían papá, por lo tanto, ese... Tu tercer marido, Malú, tu tercer marido, ¿tú tenía hijos? Tenía tres hijos. Tenía tres hijos. Sí. Él falleció y tú... ¿Cómo fue la relación con estos hijos después? Muy buena, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Tú sigues en contacto con esos hijos? Yo sí, me veo con ellos. Me veo con ellos y con los hijos de ellos también. Para mí son mis hijos también. Y hace poco me encontré con uno de ellos. Yo estaba en una reunión, me estaban haciendo un homenaje. Él me fue a saludar. Entonces, toda mi gente eran mis compañeros. Le digo yo, ¿Quieren saber quién es él? Le digo yo, entonces le digo, es hijo de mi tercer marido. Y él dice, ella, le dice, es mi mamá. ¡Oh! Y públicamente. Qué bueno, qué bonito. Mira, Malú, tenemos más mensajes en nuestro Twitter porque no es un proceso fácil, pero Alicia Río nos cuenta. La pareja se puede separar, pero los aspectos ya establecidos no varían. El problema es de pareja. Yo le encuentro toda la razón a Alicia, pero la realidad, Rena, es súper distinta. ¿Sabes qué? Nosotros estamos hablando también del daño que le podemos causar a los niños cuando nos separamos, pero también los adultos sufren mucho a raíz de este Twitter de Alicia. Yo me acuerdo de una persona muy, muy querida mía. Ella, una mujer, a los cuarenta y tantos años conoció a un hombre separado con tres hijos pequeños y él no quería tener más hijos y se enamoraron y ella dijo, esta es mi familia y ocupó el rol de mamá de estos tres niños durante muchos años y no fue mamá. finalmente ellos se separaron después de años y él se emparejó de nuevo y se fue a vivir a otra ciudad y se llevó a estos tres niños y mi amiga quedó, imagínate, destrozada porque los niños tenían esta relación de mucho afecto pero su papá se los llevó entonces tampoco ellos tenían el poder de decidir dónde querían estar. Entonces el daño que sintió mi amiga imagínate, ya cero posibilidad de ser mamá sin este hombre que amaba y sin estos tres niños a su familia se fue. Entonces yo creo también como dice la Mónica uno no piensa en el futuro pero yo creo que hay que pensar de repente en el futuro porque uno muchas veces cree esta va a ser la pareja para toda la vida uno siempre piensa en eso. Pero no tenés como saberlo. Yo estoy de acuerdo con la Camille y con la Mónica porque no hay nada que te garantice nada. O sea, de hecho tú estás casada y el día de mañana puedes no estarlo y estar perfectamente separado o sea, no tenés como saber que esa pareja no va a ser la pareja para que sea tu destino. Pero pensiera que que la idea sería vivir con la máxima intensidad esperando que suceda lo mejor y si no, no. Yo creo, ¿no? Tenemos un mensaje que te llegó también recuerdo lo que dice Salfa vamos a ver que nos dice Carla Montiel el amor no se divide se multiplica independiente las relaciones de los grandes hay que cuidar las relaciones lindas y ahí los niños son claves en el cuidado que tenemos que tener. Mira, sabéis que estaba escuchando la postura de la Paula y la postura de la Cami y sabéis que me asemejo un poco más a lo que piensa la Cami porque yo creo que hay que separar las cosas en el sentido que yo creo cuando el niño sufre es porque los adultos no supieron mantener la relación o sea, no sé si me explico no lo manejaron bien claro, yo me divorcio a esa persona entonces como yo me divorcio le traspaso todos los rencores las malas ondas la mala energía a los niños y es el adulto el que comete el error pero si nosotros dejamos a los niños limpios de toda esa mala energía pueden seguir por una relación no están a tan fácil pueden tenerla a toda la disposición pero es que el adulto porque el adulto nosotros la embarramos finalmente nosotros la embarramos y hay que ser un poco más tiene razón por mucha buena por supuesto que uno no va a querer que sus niños sufran es lo que menos quiere y protegerlos pero la Cami gracias a Dios tuvo la buena experiencia con Alexis bueno y ahora con Joaquín se repite lo mismo claro ayer yo vi unos instastores que en la familia Joaquín me pidió que yo se la llevara a él pero yo me colé así lo joteaba incluso hay papás que a veces se deligan de los propios hijos y claro y hay pareja yo sé que uno se tiene que arriesgar lo único que yo digo es en vez de a la semana de que uno está embalada y por oleando o pensarlo un poquito más nada más por el bien de los unidos yo sé que uno tiene que entregarse a la vida y a la nueva pareja etcétera pero un poquito más a lo mejor de tiempo un tiempo normal no sé un mes dos meses cada persona tendrá yo estoy en esta querida Pauli con Malú que vive la vida como corresponde que vive la vida